Hola, hoy como cada viernes después de CNN Prime es momento de conciencia inclusiva, el único programa de la televisión chilena en el que hablamos sobre y con las personas en situación de discapacidad. Y hoy día vamos a hablar de emprendimiento y personas en situación de discapacidad. Algunos emprendedores están en situación de discapacidad, otros emprendimientos en beneficio de ellos, creados por personas que no están en situación de discapacidad. En fin, la creatividad, las ganas, el esfuerzo, la innovación al servicio de un país más igualitario, en donde todas y todos quepan en igualdad de condiciones. Entonces hoy los invito a las 10 de la noche en punto después de CNN Prime a que vean un nuevo capítulo de Conciencia Inclusiva. Nos vemos.